Música 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 ¡Suscríbete al canal! Establece algo que serían dos nuevos glitches muy sencillos, muy rápidos de hacer Que son prácticos para cuando estemos jugando en modo libre Para cuando no estemos haciendo nada, pues podemos aplicar estos glitches El primero de estos glitches sería cómo podemos jugar sin policías O sea, no me refiero a que los vamos a desaparecer Sino que vamos a poder tener lo que sería la estabilidad de la polignora crímenes O la de la policía hace la vista gorda, no me acuerdo cómo es Por el tiempo que nosotros queramos En realidad esto es algo muy sencillo Y el segundo glitch es cómo desaparecer del radar Igual por el tiempo que nosotros queramos, ¿ok? Todo esto es el mismo método, es el mismo glitch Con las diferentes opciones que nos ofrece Lester Así que pues vamos con el primero que sería el de cómo tener la policía O cómo no tener policía Por el tiempo que nosotros queramos ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer sería irnos a contactos Nos vamos a ir al contacto de Lester Nos vamos a ir con nuestro buen amigo Lester El pelonchas, ese geek Y pues le vamos a llamar, ¿ok? Creo que esta opción de la poli hace de la vista gorda O la polignora crímenes Todas las tenemos, todos lo tenemos desbloqueado Así que pues bueno, la vamos a comprar con solo 5 mil dólares La vamos a comprar Y vamos a esperar a que terminen esos dos minutos, ¿ok? Y bueno gente, una vez que ya vaya a acabar Lo que sería esta cuenta regresiva que tenemos abajo a la derecha Que en sí es el tiempo que nosotros tenemos para hacer lo que nosotros queramos Lo único que vamos a hacer sería sacar el celular Bueno, antes de sacar el celular nos vamos a poner cualquier arma Vamos a sacar el celular Y dejando el celular afuera vamos a poder hacer el desastre que nosotros queramos Por el tiempo que nosotros queramos Y pues podemos hacer lo que nosotros queramos Sin que la policía nos venga a interrumpir ¿Ok? Entonces aquí estoy disparando por lo que sería Pues lo que es esta, pues el depósito Donde se supone que están los policías Y no nos ponen ninguna estrella Así que pues es un pequeño truco para que lo apliquen Cuando tengan este de la polignora crímenes O quieran robar un casa O quieran más tiempo para robar un casa O cosas así Ya saben que pueden utilizar este truco Muy sencillo Y pues bueno, este sería el primero, ¿ok? Luego vamos con el segundo truco Bueno gente, en lo que consistiría este segundo truco Este segundo truco es del mismo método que en el anterior Lo único que cambia es que pues cambia la opción, ¿no? La opción que vamos a marcar Esta vez no vamos a marcar la opción de la policía Si no vamos a marcar la opción de fuera del radar, ¿ok? Este glitch sirve para cuando nosotros queremos desaparecernos del radar Un poco más tiempo del que nos ofrece Lester Ya cuando nos estén molestando Cuando nos estén molestando con un tanque Y queremos salir huyendo Pues activamos este pequeño truco Y fácil vamos a poder quitarnos el tanque de encima Vamos a poderlo destruir con calma, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer Al mismo que el anterior glitch Nos vamos a ir al celular Nos vamos a ir a contactos Y otra vez nos vamos a ir con Lester Una vez que estemos con Lester Va a ser, es prácticamente lo mismo que el glitch anterior Pero con la opción de fuera del radar La opción de fuera del radar Creo que se desbloquea con el nivel 40 Creo que es lo único malo que le veo A este, pues a este truco A esta parte de, bueno A este segundo glitch Ya que se requiere el nivel 40 Para poder desbloquear lo que sería esta opción Si ya son nivel 40 no hay problema Van a poder seguir con lo que sería este glitch Una vez que pues compremos lo que sería el fuera del radar Como vemos tenemos un minuto Todo es un poco menos tiempo del que teníamos con la Polignora Crímenes Pues sería prácticamente lo mismo Tendríamos que esperar a que termine lo que sería el cronómetro Y ya cuando falten menos de 20 segundos Vamos a hacer prácticamente lo mismo del glitch anterior Nos vamos a poner el arma con el que queremos disparar Ya que no vamos a poder cambiar el arma Mientras sacamos el celular Vamos a sacar el celular Y ya estaría lo que sería este truco activo Ok, aquí ya estaríamos fuera del radar Por el tiempo que nosotros queramos O mientras tengamos el celular afuera Si nosotros apretamos o start o nos matan Se nos va a quitar lo que sería el celular Y no vamos a poder Pues bueno vamos a aparecer más bien ya en el radar Así que pues mientras ustedes tengan el celular fuera Vamos a poder agarrar vehículos y todo eso Podemos disparar igual estando en el vehículo Siempre y cuando no sea un C4 Porque el C4 no se puede explotar Ok, así que ahorita estaríamos fuera del radar Estaría bien para cuando queremos huir de alguien Para cuando nos están molestando Cuando nos matan sin alguna razón Como aquí Carlos Gabriel me acaba de matar Pues activamos este truco rapidito Y salimos huyendo O lo matamos sin que él se dé cuenta Ok, así que pues bueno Esto prácticamente sería todo Espero que les hayan gustado Estos dos pequeños trucos Que les quería enseñar Yo sé que ya Pues no subí video tres días Pero hay razones Ya que el viernes subí Vean, vean El viernes subí Battle Block Theater Ok, subí un pequeño gameplay El sábado y el domingo Tenía Clan Wars en Coloury Ghost El cual en la mañana El sábado en la mañana Fui a comprar unos muebles Porque ya actualicé mi setup Luego llegué a las 4 A las 5 empezó la Clan Wars Hasta las 10 de la noche El domingo me paré Acomodé lo que sería mi nuevo setup Que ya pronto lo verán Y de 5 a 10 otra vez Pues fue la Clan Wars Ok, así que no tuve tiempo De grabar nada Porque pues la Clan Wars Es algo muy importante Ya que para los que no saben Que son las Clan Wars En Coloury Ghost Pues tú juegas de cierto tiempo Contra otros equipos Juegas, no sé De 5 a 10 En el día Y pues si ganas Pues te vas a ganar Unos cuantos premios Y así contra varios equipos Ok, así que Pues hay que echarle ganas A todas esas cosas Que pues tenemos así Extras en el canal Y pues ahora sí Eso prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que me pueden regalar Un like Si les gustó este pequeño video Nada más es pues para retomar ¿No? Porque ya también voy a empezar A subir todos los glitches Todos los que salgan Ya me voy a prometer A subir todos Todos, todos, todos Incluso de dinero Ya voy a empezar a subir Yo creo glitches de dinero Y más cosas así Y pues ¿Qué más les quería decir? ¿Qué más les? Ah, también Si me quieren seguir en Vine En Vine Ahí abajo en la descripción Van a tener el link O van a enviar mi usuario No sé qué vayan a ver Este No subo nada así importante Nada más subo cosas De conciertos que yo he ido Así que pues Ahí síganme, ¿no? Para que pues Para que seamos muchos Ahí en Vine también Y pues prácticamente Eso sería todo Hasta la próxima Adiós, madrigas Bye Chau Chau ¡Suscríbete al canal!